La gracia de cloud es que cualquier empresa lo puede implementar y precisamente uno de los grandes beneficios que aporta el cloud computing es la democratización del acceso a la tecnología. Quiere decir que hay oferta para todos los niveles, para todos los tipos de servicio, entonces realmente cualquier empresa puede aprovecharlo independientemente de sus capacidades y de sus posibilidades económicas porque se puede adaptar el uso del cloud computing a las necesidades de cada uno y también a todos los niveles tanto de infraestructura, es decir, más de hardware como de aplicaciones, es decir, de software. Es decir, que precisamente la gracia y la ventaja de cloud computing es que cualquier empresa puede aprovechar sus ventajas y utilizarlo pues para innovar y para ser más competitiva. Todos los sectores pueden aprovechar los beneficios de cloud computing y realmente todos tienen urgencia por implementarlo de una manera o de otra. Es verdad que no todos tienen la misma necesidad, evidentemente. Entonces yo diría que los sectores que con más urgencia se tienen que plantear el cloud son los que necesitan más innovación porque el cloud computing pone la innovación al alcance de cualquiera. Cuando digo innovaciones, pues técnicas de inteligencia artificial, machine learning, internet of things, cosas que si lo tuvieran que implementar las empresas pues sería demasiado caro demasiado lento. Entonces todas las empresas que tengan mucha necesidad de innovación, todas las empresas que tengan estacionalidad, es decir, que tengan picos de demanda y que necesiten por lo tanto escalabilidad en sus sistemas. Esos son los sectores que con más urgencia se lo tienen que plantear. Con la parte económica del cloud computing es una cuestión compleja porque claro, en principio siempre nos planteamos si migro a cloud esto va a ser más caro, me voy a gastar más dinero o va a ser lo mismo y tal. En principio el cloud computing como es más complejo que la tecnología digamos tradicional, pues si no hacemos nada por optimizarlo pues en principio lo mismo va a resultarnos, nos puede resultar más caro que con tecnología tradicional. Pero la gracia es que cloud computing tiene un montón de modelos económicos diferentes que nos permiten optimizar el coste de lo que nosotros hacemos, siempre y cuando nos esforcemos por hacer una buena planificación y una buena arquitectura de aplicaciones y de sistemas, pues que nos permita adaptar las necesidades que tenemos en la empresa a lo que nos ofrece el cloud. Es decir, que podemos llegar a hacer unos ahorros de costes muy fuertes, pero no es automático, nos lo tenemos que trabajar nosotros.